Marcelo por ninguno de los dos, porque no hay nadie más perfecto, ni buen mozo, ni modesto que Hugo Sabino. Carlitos, el cheque va en el correo para ti, gracias Carlitos. Y aquí tenemos el presidente. Le presentamos el hombre del ataque salvaje, Pantera. Pero definitivamente va a ser tremenda noche entre Papi Chulo y Taka. Bueno, yo espero que se ve Carlos, yo quiero ver ese encuentro que va a ser sensacional. Le presentamos de México, Jesús Cristóbal. Sí amigos de los Superastros, si Papi Chulo quiere demostrar aquí que es el mejor de los rudos desafiando a Taka. Vamos a ver si ese combate se da, quién se va a imponer, Hugo, ¿tú qué opinas? Bueno, esperamos que su traductor y la persona que es el que lo representa aquí, vocero, Víctor Villano, dé la respuesta. Vamos a ver si vemos esa lucha que va a ser tremenda, Carlitos, yo espero que sí. Eso viene. Y ya estamos preparados para el combate entre Pantera y Jesús Cristóbal, suena la campana. Un verano caliente en los Estados Unidos y caliente es la acción aquí en Univisión a través de los Superastros. Súper rápido en el caso de los Superastros. Buenas las movidas, las contrallaves de Jesús Cristóbal. Respondiendo con mucha calidad al reto. Wow, utilizando bien las piernas. Ligereta con giro, saca la alfantera, viene volando Jesús Cristóbal y da que blanco a Tangana. Wow, además en este programa, Carlitos, estaremos examinando la rencilla entre Miguel Pérez y el tremendo merenjero. Buen físico de este tremendo atleta azteca, Jesús Cristóbal. Regresando paulatinamente al ring, el Pantera. Y además tendremos noticias sobre Minimax y el Mininova. Algo muy espectacular durante este tremendo programa. Sorprende el pelino patada a la rodilla de Jesús Cristóbal. Andado a la cabeza, se lo quita de encima Cristóbal. Lo azota pero regresa con taclea del Pantera, de costado a costado. Lo evita Jesús Cristóbal, se le va a Pantera. Conecta bien con tremendo patada de media vuelta. Le sacó provecho Pantera. A su estilo rápido contra el más pesado Jesús Cristóbal. Machetazo en la pierna. Azota a Jesús Cristóbal, falla el antebrazo del Pantera. Lo espera Jesús Cristóbal. ¡Atrácula! Contra un lado de fuerza, engancha de pierna. La cuenta no progresa mucho. Por el árbitro, el Carlos González, estuvo ahí al pie del cañón. ¡Y cuidado, Carlitos! Buscando una. Sí señor, lo dijimos en unísono, volando Jesús Pantera. Tremendo patada, volador en la nuca y sacaron del ring el Pantera. Viene Jesús Cristóbal, ahora ataque aéreo por encima de la tercera cuerda. Salto mortal y certero. Acción afuera del ring. Bueno y estoy comiendo ansias. ¿Qué irá a decir Víctor Quillones y Paca sobre ese reto? ¿Tendremos ese compás de por fin hoy aquí? Bueno, eso ya ha sido formulado. Yo soy de la opinión de que Taka va a aceptar el reto. Viene Jesús Cristóbal desde lo alto. En la cuerda superior. Falla, pero cae de pie. Sigue el gol del ring con tremenda patada voladora. ¡Ataca Matraco! El Pantera atacando con un tremendo lanzo al cuello. Lo saca del ring. ¡En peligro Jesús Cristóbal! Y me parece que esto no se va a quedar así. Aquí viene. ¡Uy! Con tremenda patada doble el Pantera. Al costado con impulso volando. ¡Bellísima maniobra! Ahí da en el blanco. ¡Un tope suicida! ¡Eso fue fenomenal! ¡La mejor acción aquí! ¡En los Super Astros de Univisión! ¡A la manera mexicana! ¡Los Super Astros! ¡Le puso mucha salsa a sus tacos el Pantera! ¡El enmascarado! ¡Sigue atacando! ¡Pero qué bien cómo levanta la pierna! ¡Y contraataca con tremenda patada! Jesús Cristóbal ahora le cero alto. ¡Lo recibe el Pantera! ¡Con tremenda tijereta! ¡Lo trae de vuelta el ring! ¡Lo tiene! ¡Uno, dos y... ¡Falta un poquito! ¡Un estilo acrobático el Pantera! ¡Atado el Pantera! Contra la esquina va a dar Jesús Cristóbal. ¡El Pantera lo azota! ¡Regresa Cristóbal! ¡Lo levantó el Pantera! ¡Qué bien! ¡No se adelantó Jesús Cristóbal! ¡Una carrera! ¡Uno, dos y se salva el Pantera! ¡Y ejecutada magistralmente! ¡Debió haberse llevado la victoria! ¡Pero no pudo! ¡Porque la hizo bien de principio a final! ¡Ahora falla el Pantera! ¡Es el error que estaba esperando! ¡Se le ofrece la oportunidad de la victoria! ¡A Jesús Cristóbal! Demostrando mucha calidad Jesús Cristóbal levantando el Pantera. ¡Contra Lona! ¡Lo tiene donde él quería! ¡Y se va a buscar impulso de afuera hacia adentro! ¡Machetazo de pierna! ¡Lo tiene listo! ¡Tiene que llevarse la victoria! ¡Algo me dice que Jesús Cristóbal va a ganar! ¡Están ablandando el Pantera! ¡Otro impacto más sobre la lona! ¡Oye! ¡Y el público se los da con salto! ¡Y Jesús Cristóbal viene ahora de cero alto! ¡El árbitro con la cuenta! ¡Se proyecta Cristóbal por la polla! ¡Se tira a la piscina cuando no había agua! ¡Y aprovechaba el Pantera! ¡Amigo está en lista Marina! ¡Uno, dos y la cuenta llega a tres! ¡Triunfa el Pantera! ¡Victorio! ¡Increíble! ¡María Felipe Contaca, Vichiroco y Víctor Quiñones!